Dios te bendiga de una manera especial. Estamos aquí en la República de Haití. Después de caminar casi una hora y media, estamos en la montaña de oración a buscar a Dios y a buscar presencia. ¿Por qué no se está viendo gloria? ¿Por qué no se está viendo manifestaciones? Porque ya nadie quiere subir al monte. La gente quiere la unción. La gente quiere manifestación. Pero no quieren pagar el precio. Da pena y vergüenza que los satanistas, los hechiceros, los brujos, ellos suben a la montaña, duran cuatro horas, caminando para subir arriba, con la única intención de hacer sacrificio diabolico y satánico, diciendo, diablo necesito poder, diablo necesito mucha fuerza, diablo necesito desaparecerme de mi cuerpo, y ellos lo consiguen, pero hay un grupo de siervos y siervas, que piensen que la unción es gratis, aquí hay que sacrificarse, y los doy sacrificio. ¿Cómo Moisés operó bajo esa gloria? ¿Cómo Moisés operó en esa gloria? ¿Cómo Elías operó en esa dimensión? ¿Cómo Elías operó en esa dimensión? Y muchos profetas que vieron la gloria de Dios, porque subían a la montaña, le decían, Dios, si aquí tú me matas, o me muestras tu gloria, o si no muestras tu gloria, aquí tú acabas conmigo, o me da el poder, la unción, para cuando yo barré de la montaña, los enfermos se sanen, los endemoniados sean libres, los muertos, déjalo, déjalo, los muertos resuciten, algo tiene que pasar, cuando tú desciendes de la montaña, los desciendes de la montaña, por eso que cuando Moisés pastor, se sacó el pastor Moisés, descendió de la montaña, los desciendes de la montaña, dice que sus rostos resplandecidos, y el visaje le tiene que un lumín, como la luz del sol, si los brujos se preparan, si yo quiero que los brujos sepan, que hay un equipo de hombres y mujeres, que hay un equipo de hombres y mujeres, que también se van a preparar, que la república de Haití, la república de Haití, y el mundo, necesita un hombre que se levanta, suelta la mueca, suelta la moriqueta, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de meterse con Dios, hay paralíticos que te están esperando, hay enfermos que te están esperando, hay muertos que te están esperando, hay gente que necesita salvación, y cuando tú subes a la montaña, los montes monos, y te llenas de Dios, pleas a ver monje de autoridad, para libertar, a los que están atados, conoceréis la verdad, y la verdad, les ha, os, para libres, desde aquí pueden ver todo, necesitamos a Dios, declaramos, bendición, bendición, sobre Haití, sobre Chile, República Dominicana, todo Estados Unidos, Ecuador, Ecuador, Venezuela, toda la nación, de la tierra, Paraguay, Uruguay, el mundo entero, lo cubrimos, bajo la sangre, de Cristo Jesús, cubrimos Chile, cubrimos Argentina, y todas las naciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, para siempre, a él, sea, la gloria, seguimos, caminando con Dios, la chave es monje, ccd, aleluya, aleluya,